¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina de Cristo Chef, tu cocina, mi cocina, nuestra cocina, la cocina de todos ¿A poco no está increíble este nuevo outfit? Espérense que le ponga mi logo para que vean, ahora sí, insoportable Chef de hoy, Cristo Chef en redes sociales, outfit perfecto, tengo a Pepe ahí, o sea, mucho wiri wiri así que ahora vamos a empezar Hoy vamos a hacer un ceviche blanco, Cristo Chef, ¿qué es un ceviche blanco? Es un ceviche al estilo Cristo Chef, pero agarra esta consistencia blanca porque le vamos a poner un poquito de mayonesa En diferentes partes de la república el ceviche le ponen mayonesa, este invento la verdad es que lo hice yo, it's always Pero Pepe, para que yo ya me calle la boca y se ponga la gente a cocinar conmigo, muéstrenle los ingredientes por favor Realmente es una receta bastante fácil, lo único que tenemos que hacer es empezar a picar Todo y lo vamos a empezar a armar, ok, así que Pepe, vamos a picar Ya cortamos nuestro pescado en cubos y ahora a la gente y a mí no nos gusta que quede mariscoso Entonces les voy a pasar un super tip para que no les quede mariscoso Antes de ponerle las demás verduras, vamos a marinarlo con limón Que va a ser el limón, cocerlo y hace que quede mejor la textura y que sepa menos amarisco Entonces vamos a exprimirle los limones de esta manera y vamos a dejarlo marinar aproximadamente de media hora a una hora Si usted tiene prisa no pasa nada, este es un tip de cristo ¡Pican, pican los mosquitos! ¡Chicos! De grado aquí Pepe El chile jalapeño, a mí me gusta que quede picocito No quiero que me albureen de que me guste el chile, no es por eso, es porque me gusta que esté picocito Entonces vamos a ponerle chile jalapeño, lo vamos a picar pequeño Yo le dejé la zanahoria porque no me fascina la zanahoria, pero si no que le pongan las puras rajas Y vamos a agarrar el chile serrano, lo voy a hacer con las manos después, no voy a ir ni al baño porque si no les va a conocer a Dios en tierra ajena Vamos a agarrar el chile serrano y también lo vamos a picar de una manera pequeña Yo no sé que me coloco en ningún tenedor, pero pues yo no le tengo miedo al éxito Vean como quedó nuestro pescado ya que quedó marinado, queda como más blanco Y ahora vamos a agregarle nuestros demás ingredientes Le pueden poner también cebolla morada si ustedes quieren Recuerden que esto es al gusto el cliente chicos, si les gusta algo más pónganle más Si no les gusta ni lo pongan Por mi, ni se preocupen Y ahora vamos a ponerle los chiles y las aceitunas Y revolvemos Y ahora si vamos a ponerle nuestros ingredientes restantes Aceite de oliva A mi me encanta ponerle bastante aceite de oliva Vamos a agregarle sal Ahí les puse una medida, pero pues recuerden que ustedes le pueden poner, si dependiendo del gusto Pimienta Igual un tipo es que le pongan bastante pimienta Y lo que le va a dar el color blanco, nuestra mayonesa Quiero perder Quiero perderme con ti Ay me enamore de mi platillo chicos Y ahora si, la verdad es que quedo bastante bonito Pepe, tienes que admitirlo por favor Súmelego, Pepe Está precioso Ay que más, que más Hermoso Ay que más Ahí está Claro que si Pepe, todo lo que tú digas Vamos a probar Y ahora si llevo un punto que todos quieren Pero todos ponemos de que Me podamos dar in your house Miren por favor La delicia Y ahora si Chicos, de verdad Esta receta está espectacular Y más si te gusta el chupirú Para la cruz Está re que te buena Muchas gracias por ver este video Recuerda que si ya haces mi receta Me tagues en tu historia O me la compartas Dile a tu mamá que me siga A tu hermano A tu abuela A tu tío A tu amante A tu hijo A tu ex A todos que me sigan en Cristo Chef Les mando un fuerte beso Yo soy Cristo Para más ser y salió a skin Cristo Chef Ba 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 Tamarín Otra vez